de violencia lingüística, es decir, aquí durante 14 años, y lo que va a parecer que sea igual, una violencia establecida a través de los medios de comunicación social, y quien debe propiciar ese, bajar ese tono de violencia, desde los principios, debe ser quien nos gobierna. Y yo veo con mucha preocupación que tanto el lenguaje del presidente Chávez como el lenguaje del presidente Maduro es un lenguaje de mucha violencia y de mucha agresión, es decir, los que no estamos con el proceso, los que no estamos inscritos en el partido, somos apátridas, somos traidores, somos imperialistas, somos conspiradores, de todos nos dicen, es decir, violentando la paz del país y dando la oportunidad de cualquier mayancoro, con una botella de cocuy entre pecho y espalda, me da un cabillazo, porque si yo soy enemigo de la patria, soy conspirador, soy enemigo del proceso, se justifica que me da un cabillazo. Entonces, la violencia tiene que comenzar a mejorar en el lenguaje, tanto de la oposición como de parte del gobierno. Esta visita que dispensó ayer...